Muy buenos días mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hola, saludos una vez más desde Alicante donde nos encontramos y donde hemos pasado como les decía en el día de ayer un fin de semana maravilloso con hermanos no solamente de esta región, de esta zona, sino además tuvimos el privilegio de conocer hermanos que vinieron de diferentes partes, de diferentes ciudades y provincias para estar con nosotros en este fin de semana que realmente ha sido un fin de semana precioso, inolvidable y una vez más como lo decía en el día de ayer, gracias de todo corazón a los hermanos que haciendo un gran esfuerzo, viajando muchos kilómetros, muchas horas, pudieron llegar hasta aquí, hasta Alicante para estar con nosotros y disfrutar y estar juntos y conocernos y recibir del Señor. Así es que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Bueno, vamos a pasar ya directamente al devocional de hoy que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, concretamente en el capítulo 5, a partir del verso 13, la palabra del Señor nos dice así. Sí, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no seáis consumidos unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermanos queridos, una vez más encontramos aquí un concepto, un término muy importante. La libertad. ¿Cuántas supuestas guerras se han hecho con el objetivo de alcanzar la libertad? ¿Cuántas canciones, cuántas manifestaciones, cuántos poemas, cuántos esfuerzos ha hecho el hombre por alcanzar esa libertad que nuestra alma, nuestra vida anhela? Y está bien esforzarnos por alcanzar la libertad. Pero saben ustedes, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo en cuanto a este tema nos da una clave. Hasta que no conozcamos la verdad, no seremos verdaderamente libres. Hasta que usted crea en una mentira, y esa mentira domine sus pensamientos, domine su estilo de vida, usted no puede decir, soy verdad. No pueden traer jamás libertad a su vida, solamente la verdad. Y la verdad, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. Él lo dijo claramente hace dos mil años. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre, sino solamente a través de mí. ¿Conoce usted esa verdad en Cristo Jesús? Y ha producido esa verdad, esa libertad, el no depender de nada ni de nadie, sino solamente de su comunión y de su relación con el Señor. Bueno, si es así, le felicito y le animo a que siga en esa verdad, que comparta esa verdad, que interiorice las verdades de la palabra de Dios, para que usted cada día sea más libre y pueda ser un instrumento útil en las manos del Señor. Pero si usted todavía depende de algo o de alguien y no eres verdaderamente libre, yo te animo a que en estos momentos tú le rindas tu vida al Señor Jesús, para que puedas ser totalmente libre y desde que te levantas hasta que te acuestas, puedas disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mis queridos hermanos, la libertad no se puede comprar con dinero. Hay personas que piensan que porque tienen mucho dinero, son libres. Y he conocido a muchas personas con grandes sumas, con grandes cantidades de dinero, pero no son libres. Hay personas que son esclavas de malos recuerdos, de traumas, de complejos, de cosas que le hicieron en el pasado ciertas y determinadas personas. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo dice que cuando conozcamos la verdad, es decir, cuando lo conozcamos a Él, vamos a ser verdaderamente libres. Y no vamos a tenerle miedo a nada ni a nadie, que es la gran tragedia de muchas personas hoy en día. Personas que tienen miedo de la oscuridad, personas que tienen miedo del día, personas que tienen miedo del pasado, personas que tienen miedo del futuro, personas que no son felices porque son esclavos de ellos mismos o de alguna cosa o de alguna persona. El apóstol Pablo dice que Cristo nos ha hecho libres, pero no para que volvamos otra vez a pecar, sino el apóstol Pablo nos ha hecho libres para que podamos servirnos los unos a los otros, para que nos amemos como tenemos que amarnos, para que nos respetemos como tenemos que respetarnos. El apóstol Pablo cita un texto muy conocido y una palabra fundamental en nuestra vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, si no te respetas a ti mismo, difícilmente vas a amar a los demás y aceptar a los demás. Porque cada persona es un mundo, no hay nadie igual a otro. Cada uno tiene su personalidad, sus opiniones, su carácter, su estilo de vida, pero el amor de Cristo nos capacita para poder amarnos, incluso hasta llegar a trabajar juntos, aunque tengamos diferentes opiniones, aunque tengamos diferentes estilos a la hora, por ejemplo, de predicar o de servir al Señor, el amor de Dios, que viene a raíz de la libertad gloriosa que hemos obtenido en Cristo Jesús, nos permite trabajar, nos permite orar, nos permite alabar al Señor juntos, como hemos demostrado en muchos de nuestros congresos y eventos de la iglesia virtual, del Centro Evangélico Vida Nueva, donde hermanos de diferentes denominaciones, hermanos de diferentes estilos, hemos sido capaces de unirnos juntos, no bajo una bandera denominacional, no para levantar y exaltar en alto a un hombre, a un ministerio, sino para glorificar a Cristo, el que nos ha dado la libertad y que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Dice el apóstol Pablo que en esa libertad no tenemos que utilizarla para hacernos daño, sino todo lo contrario, para servirnos, para apoyarnos, para trabajar juntos, para extender el reino de Dios, para que miles y, ¿por qué no?, millones de personas puedan llegar a conocer a Cristo, como tú y yo ya lo hemos conocido. De nada sirven los esfuerzos, de nada sirve la religiosidad, de nada sirve lo que hagamos, si no vivimos verdaderamente libres de ataduras, de complejos, de temores, de angustias, de cosas que nos perjudican a la hora de disfrutar de la vida. Porque veo a muchos creyentes que todavía no, si me permiten la expresión, no le saben sacar el jugo a la vida, no disfrutan de la vida, piensan o creen que siempre les falta algo, y a ti como cristiano no te hace falta nada, mi hermano, tú estás completo en Cristo Jesús, la obra que el Señor ha hecho en tu vida es perfecta, es completa, es maravillosa, no le sobra, no le falta nada, lo único que nos falta, en todo caso, es poner en práctica todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo en estos últimos años. ¿Eres verdaderamente libre? Te hablo a ti, mi hermano y hermana, a ti como creyente, ¿eres verdaderamente libre? ¿Estás libre de complejos? ¿Estás libre de prejuicios denominacionales? Hay creyentes que no son libres porque tienen todavía muchos prejuicios en su vida y no son capaces de disfrutar de su nueva vida en Cristo, de su relación en el Señor, y siempre piensan que les falta algo. Somos libres del pecado, somos libres de maldiciones, somos libres de complejos, somos libres de nuestro pasado. La Biblia dice que Él ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos, los ha arrojado, los ha lanzado a lo profundo de la mar. Por lo tanto, gózate hoy en el Señor, deja que el Señor hoy te sorprenda, deja que el Señor hoy te guíe, te pastoree, te abra puertas y disfruta con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, disfruta del sol, del frío, del calor, disfruta de lo que tienes y hasta de lo que no tienes. Dale también gracias al Señor, porque esa es la actitud correcta que tiene que tener un hijo de Dios todos y cada uno de los días de su vida. ¿Qué te parece si oramos en esta nueva mañana que el Señor nos está dando como regalo y le pedimos al Señor, Señor, cúbrenos, bendícenos, fortalécenos en la fe para que podamos ser un testimonio al mundo y el mundo vea que a pesar de las luchas y pruebas y circunstancias a veces difíciles por las cuales atravesamos, podemos tener gozo, podemos tener paz en medio de la tormenta y podemos decir gracias, Señor, gloria a Dios por tu presencia y tu bendición en mi vida. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta libertad preciosa que tenemos en Cristo Jesús que tú nos diste por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque tú has vencido al enemigo, tú has roto cadenas y ataduras, complejos, tú nos has libertado de tantas cosas, Señor, y por eso en esta mañana nuestros corazones están agradecidos porque ahora podemos alabarte, podemos glorificarte y podemos decir gracias, Señor, porque ahora te conozco a ti, el único Dios vivo y verdadero, el que ha cambiado mi lamento en baile. Bendícenos, Señor, en este día, protege nuestras vidas, úsanos, Señor, y que tu palabra hoy corra y que muchas almas pasen de muerte a vida y puedan ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, sé que hay hermanos de muchas naciones del mundo que están viendo este devocional que Dios les bendiga. Donde quiera que usted viva, no importa a lo que se dedique, si está tal vez en una prisión o en un hospital o trabajando en estos momentos, que Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. Que puedas disfrutar de la vida y que puedas disfrutar de tu comunión y de tu relación con el Señor. Dios les bendiga. Gracias a todos los que cada día oran por nosotros, a los que apoyan este ministerio, para que sigamos adelante difundiendo las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Aquí debajo de este puente por donde pasan tal vez miles de vehículos, miles de coches todos los días, la carretera que une Alicante con Madrid, aquí echo yo un alto en el camino para compartir la palabra de Dios con todos ustedes y para decirles que somos libres, libres en Cristo Jesús. Este puente une dos ciudades importantes de España, Alicante con Madrid, pero recuerda que hay un puente, que hay un camino que se llama Cristo y Cristo es la verdad y la verdad siempre que hará libre. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana.